Pueden parar, yo hace un ratito te decía, se han olvidado de la velocidad de Murillo, Zamora. Es la gran arma ofensiva que tenía el conjunto de Zamora y acá lo demuestra. Imparable, una velocidad, un rayo, se va hacia el área y después define ante la salida de Murián, mirando al arquero y colocando la pelota por debajo del cuerpo del arquero uruguayo. Lo de Murillo es tan bueno que no solo es rápido, sino que es inteligente, porque tiene al jugador del otro lado y él siempre la lleva y en el momento justo la define. La verdad, un jugador muy interesante y sin solución por el momento para el equipo bohemio. Y en qué momento aparece, ¿no? Después de la expulsión con uno menos, no modificaba nada Quintero y su equipo gana con gol de ese hombre de Murillo. El endiablado, John Eduard. Qué futuro, Mario, qué futuro con 19 años, porque la verdad que hasta el momento es la figura por lejos del partido. Hombre ha nacido en el nula, en el estado de apure. Lo increíble es que la jugada no nace por un pase de un compañero, sino por un error defensivo del conjunto bohemio.